Una consulta inevitable en la conferencia de presentación de Valdivieso fue acerca de su relación con Marcelo Martins. Recordemos que cuando Valdivieso dirigía al equipo nacional de fútbol, Martins decidió no jugar más por la selección. También habló sobre el tema de Pablo Escobar, actualmente el encargado de las divisiones menores de la Federación Boliviana de Fútbol. Con Martins nunca tuve ningún problema, nunca. Él renunció y se quedó ahí. No sé por qué, hasta ahora no sé el motivo. Con Pablo Escobar nunca he conversado, como estoy conversando contigo. Cuando éramos, tuvimos el orgullo de ser técnicos de la selección boliviana, me acuerdo bien, en Cochamba, una convocatoria que lo quisimos convocar, Pablo, perdón, Carlos Fernando Borja lo llamó para invitarlo a ser parte de la selección. Él dijo que no, que era momento de dar paso a los jóvenes, textual. Entonces no se lo convocó por eso. Pero paradójicamente cuando nos vamos de la selección él manifestó que nunca se lo había llamado, que nunca fue convocado. Entonces, mentiras de mi boca nunca van a encontrar, voy a decir la verdad, pero no me interesa, no me interesa lo pasado.